Pero ahora nos vamos a hablar con ella, que también quedó en el ojo de la polémica, porque, bueno, hace poco, o relativamente poco, estuvo en PH con Diego Ramos, le hizo una pregunta, y ahora nos enteramos de que la pregunta fue inducida por la producción. Está Luis Alginoni con nosotros. Un aplauso para tu hija. ¡Qué raro! Hola. Hola, Diosa, ¿qué haces? Hola, Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí en el piso? Estoy escuchando que hay muchos quilombos. Yo tendría que haber dicho lo que diga ella. Tengo las bolas llenas. Mirá, ya es copyright tu frase, Luisita, me encanta. Pero bueno, es verdad que seguís en el ojo de la tormenta, parecía terminado este tema, cuando fuiste a PH, hablaste de la pareja de Diego, etc. Pero te escuché con mi amiga Catalina, si no me equivoco, con la gran Catalina Adlugi, y ahí blanqueaste que básicamente había sido una pregunta que te había sugerido la producción, y la verdad que fue impactante tu frase. Mirá, es algo que pasó hace bastante tiempo. Me parece que remover todo eso no tiene sentido. Más que ahora, Diego, está pasando un momento tan duro como el hecho de haber perdido a su papá. Me parece un poco una falta de respeto, pero igual te lo voy a aclarar. Cuando yo hablé, que fue una pregunta sugerida por la producción, cuando vos vas a un programa, si es un programa de juegos, hay determinadas pautas. Si es un programa de reportaje, hay determinadas pautas. Y justamente en ese programa, viste que se tratan momentos muy sentimentales, se recuerda el pasado, y siempre hay alguna pregunta así, pulsante, que a mí no me pareció pulsante, que me la sugirieron, que me pareció muy normal, porque estábamos hablando del amor. A ver si se entiende, todos los que me conocen a mí sabrán que nunca, jamás me importó, ni me importa, ni me importará la sexualidad de nadie. La pregunta dirigida hacia si estaba feliz, y que el público, como me preguntan a veces a mí por qué no estoy en pareja, cuándo va a ser, se pone contento. Nadie preguntó puntualmente con quién tenía relación, cómo, dónde y por qué. Esa es la verdad. La verdad, te voy a hacer, Luisa, querida. Sin ninguna mala intención. Pero después hice un bollo terrible, que incluso yo lo llamé, él no me contestó, estaba enojado. Estaba la posibilidad del programa que estábamos haciendo, tarde pero temprano. Él no quiso, yo lo respeté. Sí, está enojado, Luisa. No sabés que me dicen... Yo me guardé intrusos por respeto a él, porque me parecía que no tenía sentido, que era algo tan descolgado. Es más, siento que estamos hablando de algo de 1810. Sí, lo que pasa es que quizá lo que lo reactualiza es que vos blanqueás que es la producción la que te induce, más allá de que vos sos una adulta, tomaste la decisión de hacer la pregunta desde el lugar más amoroso del mundo y más naif. Y yo te recontra compro esa intención que es absolutamente blanca. Bueno, yo lo vengo diciendo en relación a muchas otras experiencias. Ese es un programa en donde el conductor y la producción hostigan y mucho a muchos invitados. No es solamente el caso Diego Ramos. Ha pasado con Katerin Fulop, ha pasado con Esmeralda Mitre y los casos siguen. Hay una decisión de hostigar a los invitados en el inmaculado PH. Luisa, yo en esto nunca me quise meter por obvias razones. Conocés muy bien vos mi trabajo. Yo no creo que hayas operado para con Diego Ramos de manera violenta o hayas querido amedrentarlo. Ahora que la producción sugiera sacar del clóset a alguien es gravísimo. Y lo digo porque el próximo domingo además es el Día Internacional de la Salida del Clóset, dicho sea de paso. Porque vos no lo preguntaste de esa manera y está claro. Ahora la voluntad de la producción, y yo firmo donde haya que firmar, era precisamente contar la vida del nuevo homosexual de la farándula. Esto es así. Y pongo las manos en el fuego sin equivocarme. Aparte, corazón, todos nos conocemos. O sea, todos sabemos. Claro, aparte, claro. Y no me pareció serio. Yo noté que le había molestado cuando él se da vuelta, después que prende la vela y dice, y se llama tal. Tampoco se lo pregunté. A mí la verdad que si sos feliz con un hombre, una mujer o lo que sea, está perfecto. No es un tema que a mí me traiga algún drama o alguna cosa extraña. Yo creo que el que pregunta tanto por la sexualidad de los demás es porque no tiene resuelta la suya. Y no es mi caso. Entonces me parece tan martirizante para él. Sobre todo porque ahora está pasando un mal momento, Diego. Y yo lo quiero mucho. Y calculó que esto vino todo un embrollo. Pero bueno, es la tendencia del programa así. Claro. Uno hace ese programa. Se me sugerió. Incluso digo más. Cuando terminamos de hacer esa parte, el productor le pregunta si quiere repetir o cortar algo. Y él dijo no. Ah, estás dando. Ahí estás dando en una clave. Quiero retomar en ese punto. Y, Pampito, vos decías que él está enojado, Diego. En cambio, un minutito voy a una recomendación, Luisita, y ya vamos al tema de Diego. Sentís rigidez articular frecuentemente. El colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 perdés cada año un 1.5% y por eso sentís cada vez más molestias. Artrostop, el especialista, trae a la Argentina. Artrostop Colágeno C más D. El primer sobrecito que ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo. Especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago con colágeno biactivo líquido suplementados con vitaminas C y D. Artrostop Colágeno C más D no es un medicamento de origen natural y no contiene azúcar. Agregá un sobre por día a tu café o infusión preferida en tu desayuno y listo. Exclusivamente en farmacias. Bueno, es importante esto que decías, Luisa, de que le ofrecieron a Diego cortar el momento, regrabarlo, y él no aceptó. Si había algo que le había molestado, porque obviamente cuando se prenden las velas le había molestado y es entendible. Hay que respetar las particularidades de cada uno. Obvio. Mirá, chicos, yo no sé si ustedes están enterados, pero un día dijeron de mí, la señora Gogó Rojo, dijo que le había comentado José María Buscari que a mí me gustaban las mujeres. No recuerdo eso, pero recuerdo, ¿sabés qué? Te recuerdo a vos, creo, mencionándolo. No, la testación fue, ¿cuál es el problema? No aclaré, sí me gusta, no me gusta. Alguien me enseñó... Estamos en un... No había que decir de esta agua no hay de beber. Ahí está. ¿Podés retomar lo último, Luisita, porque salió muy entrecortado el audio? Que alguien me enseñó una persona que es una súper estrella, muy sabia y muy genia, que nunca había que decir de esta agua no hay de beber. Es verdad. Bueno, decías que Diego está enojado. No, no, que recién estaba hablando con Guido Zafora de intrusos. Yo lo siento porque lo quiero mucho. Es una gran persona y en este momento aprovecho a decirle que acompaño ese sentimiento de haber perdido a su papá. Y creo que, bueno, hay que dejarlo ya ahí porque no tiene más vueltas para dar. Cada programa tiene una pauta y, bueno, ese tendrá esta pauta. No sé yo, el cantando tiene otra, Masterchef tiene otra. Todo lo... Tu programa tiene determinadas pautas a respetar. Esto lo hacemos, esto no lo hacemos. Anda por aquí, anda por allá. Y es así este trabajo. Pero sigue enojado, Luisa. Digo, él sigue enojado y, de hecho, esta semana iba a hablar él sobre el tema porque iba a estar en intrusos y después no sé qué pasó, que creo que van a reprogramar la entrevista, pero él iba a hablar justamente del enojo. Me dicen, está recaliente, Diego, con vos. La verdad me extraña. Si está feliz, enamorado y en pareja, no entiendo el enojo. Perdón, además, perdón, cada uno elige con quién enojarse, pero de verdad debería enojarse con la empresa. Perdón. Y después de la aclaración del... Porque es verdad lo que dice Luisa, cada programa tiene sus pautas. La diferencia es que hay pautas violentas y hay pautas que no lo son. Esa es la gran diferencia. Luisita, entiendo que quieras poner un punto en este tema. Me parece perfecto. Lo que te quiero consultar, la última vez me contaste que arrancaste yoga y que andabas con eso, entusiasmada. Marina, arranqué tantas cosas y ya te conté la otra vez que estoy hecha bolsa y muerta de los dolores y tuve que ir al médico y, por supuesto, lo consulté. Y sabés que me recomendó Serrapez, pero ¿qué pasó? Me hizo bien. Enganché el cantando, empecé a entrar en ritmo y otra vez con los tacos tan altos y una serie de cosas. Y entonces me mandó dos Serrapez, que es un antiinflamatorio de todas las articulaciones. Es bárbaro. Es bárbaro. Y ahora estoy genio. Sabés que yo tomé Serrapez para un dolor cervical y me lo quitó. Está bien que debía ser algo muscular, obviamente, leve. Consultela al médico, quinesiólogo, pero la verdad es natural, venta libre en farmacias. Es bárbaro, Luisita. Pero consultar al médico. Serrapez la verdad que es bárbaro. Y no solamente lo estoy publicitando, sino que además lo tomo. Yo también. Así que es bárbaro. Gracias, Luisita. Te quiero. Te mando un beso, un aplauso fortísimo para vos. Besos, besos. Besos, besos.